Cuando amamos lo que hacemos Ponemos la emoción por encima de la razón Dejamos de dormir para que otros puedan cumplir sus sueños Somos capaces de pelear por la vida de otros Como si fuera la de uno mismo Solo cuando amamos lo que hacemos Podemos llegar a entender el verdadero sentido de la vida Muy pronto Resurrection Manchester La Orulla Futuro para vivir mejor Subtitulado por Jnkoil